Buenas tardes, estamos ya al lunes 19 de febrero y esto es Plaza Machor. Hoy tenemos un programa que lo hemos llamado algo así como preparadas para la vida moderna, porque es verdad, hay que estar preparadas, hay que saber un poco de todo. Por eso vamos a recibir en primer lugar a Lola Pino, nuestra experta en protocolo, que nos hablará de cómo ser un buen anfitrión o anfitriona. Sabemos cómo recibir, sabemos cuándo tenemos que hacer una invitación, sabemos si hemos de responder a las invitaciones, cómo hemos de comportarnos cuando llegan nuestros invitados a casa, sabemos qué debemos de hacer, cómo tenemos que presentarles entre ellos, bueno, infinidad de detalles que nos va a contar Lola. Después recibimos también a Teresa Tomás, que es nuestra experta en moda, porque ella nos va a hablar de los básicos, de esos imprescindibles que tenemos que tener en nuestro armario, desde la típica camisa blanca hasta el vestido negro y alguno más, alguno que seguramente os sorprenderá, o a mí al menos seguro que me va a sorprender también. Después iniciamos una nueva sección con Lara Gracia, que es una periodista que viene directamente desde Teruel, que nos va a hablar precisamente de nuevas tecnologías, ya os digo, para estar preparadísimas para la vida del siglo XXI. Nos va a hablar de accesorios y de una serie de objetos que van ligados a nuestro smartphone, porque no podemos quedarnos sin batería en medio del día, tenemos una vida moderna y hay que saber estar, y además al día, e incluso con algunas cosas que también son muy, pero que muy sorprendentes. Luego, nuestro consejo de yoga, ¿verdad?, que nos gusta a nosotros los lunes, empezar la semana con Estela Pérez y su consejo para un consejo saludable, y después un poquito de agenda. Así que, estáis preparados en casa, nosotros aquí preparadísimos para arrancar Plaza Machor. Bueno, y ya teníamos muchas ganas de recibir aquí a nuestra experta en protocolo, a Lola Pino. Muy buenas tardes, Lola. Hola, Patricia. Oye, la verdad es que todo lo que nos cuentas y nos parece tan interesante, tan interesante, hoy me estabas hablando del tema que traes y digo, es que también me gusta. Claro, claro. Hoy vamos a hablar de los anfitriones, cómo tiene que comportarse un anfitrión, cómo tiene que recibir, cómo tiene que... Bueno, ya lo iremos hablando, pero sobre todo amoldándolo siempre, como decimos, a las épocas en las que estamos. O sea, cómo ser el buen anfitrión, ¿no? El buen anfitrión. Cuando acabas un acto social, un evento, la gente puede decirte, ha sido un gran anfitrión, ¿no? Claro, claro. Además, hoy en día hay mucha vida social, la gente recibimos en casa, vamos a fiestas, entonces, pues bueno, es un buen tema para comentarlo, porque la gente siempre aprenderá algo de todo esto. Ah, seguro. Pues venga, va, danos consejitos, estamos deseando escucharte. Bueno, pues mira, el buen anfitrión es el que recibe, sabe que tiene que recibir a la entrada cuando vienen los invitados, y él es también el que despedirá a los invitados, ¿no? Si hacemos una fiesta formal, algo formal, más formal, se encargará también de mandar invitaciones, de mandar un plano para que la gente sepa dónde tienes que ir a la fiesta, todo esto si es un evento un poquito más formal. Pero la gente no lee las invitaciones. No, es cierto. La gente, tú le vas a hacer una invitación con el día, hora, el lugar, y te preguntan, ¿pero qué día es? Luego, inmediatamente después, te preguntan, ¿y la hora? Y luego, tres días antes, te dicen, ¿y dónde es? Así es. Y tú ya lo habías dejado especificado en la invitación. Así es. Es que además, todo eso tiene que ir en la invitación. Tú lo sabes muy bien, que tenemos un acto dentro de nada, y entonces, pues bueno, sabes que todo va en las invitaciones. Pero es verdad, la gente no lee las invitaciones. De hecho, las mandas por WhatsApp, porque claro, ahora se ha pasado al WhatsApp, las mandas por WhatsApp, y tienes que decir cinco veces el lugar, en la hora, pero vamos vestidos, ¿cómo vamos vestidos? Sí, es verdad, la gente no lee las invitaciones. O sea, que lo de las invitaciones, hay que seguir haciéndolo, y hay que leer, hay que leer. Claro, exactamente, exactamente. Pero bueno, el anfitrión también es el que se tiene que encargar de todo esto, las invitaciones hay que mandarlas. Y todo, normalmente, en la invitación irá todos los datos que necesitas para la fiesta. Si tienes que ir de largo, si tienes que ir de corto, si tienes que ir a una hora u otra. Entonces, pues eso. Otro día que hablaremos de los invitados, esto de las horas, de cuándo llegar y cuándo no llegar, también es muy interesante. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los anfitriones. Vale, entonces, hay que hacer una buena invitación. Eso es, hay que hacer una buena invitación, hay que hacerlas con el tiempo suficiente para que la gente ponga en sus agendas los actos al que le invitas. ¿Una cena en tu casa más o menos informal? ¿Cuántos días nos aconsejas? Nada, para una cena informal o para una invitación más informal, con dos o tres días de antelación o una semana de antelación, como mucho suficiente, ¿sabes? Pero para la gente, si vas a invitar a una cena a alguien que tiene una agenda extensa, una agenda importante, sí que les tienes que invitar con mucho tiempo. Por supuesto, para nosotros no. Oye, pues el sábado quedamos en casa. Lo mandas por WhatsApp, que ni siquiera ya las invitaciones por WhatsApp. Pero bueno, aún así, ya te digo, después te llaman 40 veces. ¿Y cuándo quedamos? ¿Y dónde era? Y tal. Pero bueno, es verdad que por WhatsApp ahora las cosas son mucho más cordiales. Y bueno, otras de las cosas que tienen que hacer los anfitriones, aparte de recibir, es cuando llegan los invitados, presentarlos, como ya dijimos en otros... Entre ellos, putos en común. Claro, hacer un cóctel, a lo mejor un cóctel de pie, ¿sabes? Para cuando llegan los invitados, que estén todos juntos un rato, que estén hablando, que se estén conociendo, un poco antes de sentarlos en la mesa. Claro, porque así puedes charlar con otras personas que a lo mejor... Claro, claro, sí, sobre todo presentarlos tú, si eres el anfitrión, presentarlos. Y habrá personas que sean afines. Bueno, normalmente si invitas a casa, lo normal es que la gente que invitas todas sean, sobre todo amigos tuyos, y que tengan afinidad entre ellos. Pero bueno, puede haber personas que no lo sean y que los tengas que presentar o... Entonces tienes que hacer el esfuerzo, ¿no?, de buscar qué puntos en común pueden tener o... Claro, claro. A veces, cuando haces una invitación, también tienes que pensar que hay gente que a lo mejor no se lleva bien con otra persona, o, ¿sabes?, en sitios pequeños a lo mejor estas cosas pasan, ¿sabes? A mí me ha pasado de invitar a unas amigas a una comida y cuando dije los... Yo siempre digo los invitados que van a venir y entonces cuando nombré a una persona, esta otra me dijo, no, yo prefiero... si va a ir esta persona, prefiero no ir. Pero claro, te evitaste la incomodidad porque al dar los nombres evitaste que esa situación se produjera cuando ya no había remedio, ¿no? Sí, efectivamente. Pero si surge, también es el anfitrión el que tiene que encargarse de estas cosas. Si alguien ha bebido de más, si alguien empieza una conversación incómoda, también es el anfitrión el que tiene que estar pendiente de estas cosas para que no se creen... Con mucha mano derecha, ¿no? Sí, para que no se creen malas historias y tal. Y luego, a la hora de sentar a los invitados, también sentarlos por afinidad, para que puedan hablar unos con otros. Por ejemplo, si hay una persona que no habla español, pues no ponerlo en medio de dos españoles. También estar un poco pendiente de ponerlo con alguien que pueda hablar en su idioma o... ¿Sabes? Estar un poco pendiente de que la gente esté a gusto durante la comida. Son obviedades, pero yo creo que la gente esto no lo tiene en cuenta, Lola. La gente queda... y luego parece que... No, pero yo creo que la gente... Por ejemplo, tú cuando invitas a gente en casa, ¿no piensas en estas cosas? Yo sí, porque he aprendido mucho de ti, Lola, pero sí. No, 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 pero seguro que lo haces, Patricia. La gente yo creo que sí que lo piensa, fíjate. Normalmente la gente, cuando va a invitar a su casa, bueno, si es un acto más oficial que es en un restaurante o en otro sitio, pues sí, claro, tienes que mirar ciertas cosas. Pero cuando tú invitas a tu casa, que eres el anfitrión en tu casa, yo creo que sí que piensas en estas cosas. Porque claro, tú no vas a invitar a una fiesta a alguien que sabes que se va a llevar bien con los demás, o a personas que cuando beben, pues arman un poco de... Sí, eso normalmente tiendes a evitarlo. Claro, ¿sabes? Entonces, pues eso, yo creo que una tarea importante de la anfitrión es que la gente esté a gusto, que esté contenta cuando esté en casa, que tengas un tiempo previo de la comida para que la gente se conozca. Luego tener la casa preparada, si es en invierno, por ejemplo, pues tener una habitación para dejar los abrigos, los bolsos, ¿sabes? Todas estas cosas también hay que... La casa, bueno, pues un poco adecentada, evidentemente, para que... Lo recibe a los invitados. Uy, que me falta todavía esto, ¿no? Y que te vean con la moto apuesta. Claro, tienes que tenerlo todo preparado, la casa preparada, tener espacio sobre todo para esto en invierno, para que la gente deje las cosas y no dejarlas por el medio. Entonces, eso también es algo que la anfitrión debe ver. Mira, tengo una duda puntual. Por ejemplo, te invitas a tu casa y tu casa no fuma nadie y tus invitados son fumadores. ¿Qué haces? En mi casa se salen al balcón. O sea, ya les dejas estratégicamente puestos unos ceniceros o algo y les invitas a que pasen un poquito de frío ahora. Sí, sí, en mi casa no. Bueno, además, lo digo, quiero decir, que si vienen... En mi casa no se fuma. Entonces, si queréis fumar, yo siempre en la terraza o aquí, o tanto en el piso de aquí de Castellón como en la casa de Teruel, que tengo una terraza, tienen preparados unas mesitas, una mesa, o sea, una mesa, unas sillas con un cenicero y la gente sale a fumar. Bueno, de hecho, ya lo saben, quiero decir, cuando fuman se van fuera, se ponen los abrigos, se abrigan, todo, pero en mi casa no se fuma. Y de todas maneras, cuando vas de invitado, que esto ya lo hablaremos, también hay que preguntar, oye, ¿puedo fumar aquí? ¿Sabes? Y si eres anfitrión, decirlo. Oye, si no os importa, por favor, si queréis fumar, os saléis fuera y ya está. Al final, como siempre, naturalidad, ¿no? Claro, claro, quiero decir que tampoco es tan complicado, es tener unas normas básicas que ya ves que todo lo que hemos dicho es de lo más normal, ¿sabes? Exceptuando las invitaciones, que a lo mejor es una cosa más formal, o los planos, si tienen que ir a un sitio para que sepan dónde es, o si es en una finca, pues ponerle un poco el itinerario y tal, para que sepan llegar, pero vamos, que si no... Pero a lo mejor te encarga tu jefe que hagas una invitación para un acto y tú tienes que saber esas cosas, ¿no? Tienes que saber reaccionar y responder para... Claro, exactamente, por eso que te quiero decir que son cosas muy obvias, pero que yo creo que todo el mundo las sabemos, pero bueno, que el anfitrión es el que tiene que estar, sobre todo para que la gente esté cómoda y a gusto el rato que están en tu casa, en la fiesta o donde estén, que no tiene por qué ser en tu casa. Primero unos minutitos antes que se relajen y tal, luego ya los sentamos y también, pues eso, ¿no?, colocados... Sí, claro, distribuirlos en la mesa de forma de que ellos estén a gusto, si no las mujeres a un lado y los hombres a otro... Muy bien, que lo estuvimos hablando. No, que lo estuvimos hablando, lo normal es que se ponga hombre-mujer, hombre-mujer, ¿no? Y que presidan la mesa los anfitriones y luego, pues, a partir de ahí, pues los vas colocando hombre-mujer, hombre-mujer, no tienen por qué estar juntos las parejas. De hecho, mejor que estén separados porque así las conversaciones son diferentes, ¿no? Entonces, pues eso, hay que saber sentarlos también en la mesa. Y ya te digo, si hubiese alguien que, pues, que no habla, por ejemplo, un idioma, pues encargarte de saber, oye, vosotros habláis inglés, tal, porque va a venir una persona que no habla bien español y tal, y entonces, bueno, pues ponérselo a su lado. Muy bien, ¿sabes? Son cosas, ya te digo, bastante obvias, pero qué bueno que la gente, pues, está bien que se las recordemos. No, está muy bien, a mí me gusta. ¿Qué más consejitos nos darías para ser un buen anfitrión? Por ejemplo, temas de conversación. ¿Es el anfitrión el que tiene que marcar los temas? A ver, en principio, no es que tenga que marcar los temas, pero te acuerdas que también comentamos que en las reuniones es bueno no hablar de varios temas. Sí, los temas tabús. Claro, fútbol, religión, ¿sabes? Estos temas que pueden crear un poco de... Sexo y política, ¿no? Sexo y política, exactamente. Esas cosas no se deben sacar. Pero bueno, si la reunión es informal, se hablará de todo. Pero sí, el anfitrión ve en un momento que alguien empieza a pasarse un poco en las formas o tal, o que se va a crear una discusión. También es el anfitrión el que tiene que estar pendiente de que esto no ocurra, o intentar pararlo, o intentar cortarlo, o corregirlo. Pero bueno, hay temas que sabes que no se deben sacar. Sí, puede ser el anfitrión mismo el que saque los temas, pero vamos, que cuando es una comida informal en tu casa, cada uno va a hablar de lo que quiera y ya está, que tampoco tienes tú que marcar realmente los temas que se tengan que hablar durante la comida, ¿sabes? Pero bueno, estar pendiente de que la gente, o si alguien ha bebido de más. ¿Y eso cómo se gestiona, Lola? ¿Algún truquito? ¿Cómo se gestiona? Pues con mucha mano, como has dicho tú, con mucha mano izquierda, o sea, y acercarte a él, llevártelo a otra habitación, levantarlo de la mesa, ¿sabes? Que es complicado, pero bueno... También depende del grado, ¿no? De confianza que tengas, ¿sabes? Si hubiera camareros, normalmente el anfitrión se acercaría al camarero para que le ayudase a que se lo llevaran, o... O vamos al baño, o ven un momento conmigo, que te quiero comentar una cosa y tal. Levantarlo de la mesa, sacarlo un poco de la mesa, y si está un poco bebido, pues bueno, pues intentar darle un poco de café, o llevarlo aparte, ¿sabes? O sacarlo de la mesa, por supuesto. Claro, es que... Que si te vas a hacer... Que te puede pasar, Lola, es que te puede pasar. Hombre, por supuesto. Nada, estamos hablando de las navidades y ahí... Por supuesto, por supuesto. Ya sabes que... Y además, si es en familia, pues más. En familia hay que ser súper, súper, súper cordial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños? ¿Qué tal el colegio? Y ya está. Y luego te vas, bueno, pues ya nos vemos. Adiós. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Y ya está, quiero decir que tampoco hay que ser... Que hacer mucho más. Pero bueno, el anfitrión también se tiene que encargar un poco de todo esto. Y luego, cuando se marchen, acompañarlos a la puerta. ¿Sabes? Pues, te lo comento porque la gente joven, a veces, cuando vienen amigos a casa, yo me he dado cuenta porque a veces hemos estado en casa y han estado mis sobrinas, que ya son un poco más mayores y tal, y mis sobrinos, y vienen amigos y se marchan, pero no les acompañan. Y yo me acuerdo que el... Pero no le vas a acompañar a la puerta. Tita, ya sabes salir. Y yo, ve ya, pero hay que acompañarlos a la puerta. ¿Sabes? Pero la gente joven, fíjate estas cosas... O sea, eso ha apuntado y, de nuevo, recordado porque a lo mejor la gente... Sí. A mí también me ha sorprendido, ¿eh? Porque ya no se ve ese tipo de gestos. Pero hay que acompañar a la gente... Acompañarlos a la puerta. Acompañar a la gente. Preguntarle qué tal has estado, ¿no? Claro, efectivamente, y acompañarlos... Darles el abrigo, los bolsos, todo lo que... las cosas que hayan dejado en esa habitación que ya habremos preparado previamente antes de que lleguen, pero luego hay que acompañarlos a la puerta para despedirlos, igual que los hemos recibido cuando han llegado. O sea, exactamente igual, el mismo trato que tú... Claro, claro, a ver, ¿cómo se va a levantar, cómo se va a ir alguien de tu casa y le vas a dejar que se vaya sin siquiera acompañarle a la puerta? No sé, no me parece muy lógico, ya te digo, es que el protocolo es una cosa de cosas lógicas. Claro, pero si, por ejemplo, es un cóctel un poco más formal, donde el anfitrión ha convocado a una serie de personas, claro, a lo mejor ese anfitrión no va a despedirse de todos. Tú, como invitado, porque ahora ya te estaría preguntando, ¿deberías despedirte de ese anfitrión? Por supuesto. Decimos, bueno, claro, te tienes que acercar al anfitrión, decirle que has estado, lo normal es que hayas estado a gusto, pues he estado muy a gusto, muchísimas gracias, ya nos veremos y tal, y si se marcha porque lo puede acompañar alguien del servicio o alguien, pues se van, pero si no, igualmente el anfitrión se tiene que despedir de la gente, los tiene que despedir. De hecho, cuando veas a veces en televisión, en películas, que han hecho grandes fiestas y tal, el anfitrión ha acompañado a la gente a la puerta, los acompañan a la puerta para despedirse, es lo normal. Hombre, si son 200 personas, pues bueno, pues buscas al anfitrión y te despides y ya está, pero si no, lo normal es que igual que lo has recibido, lo despidas. Eso me ha gustado, sí, sí, y es bueno que la gente joven lo sepa, por eso que a veces hablábamos que en los colegios estas cosas las deberían de enseñar porque no se enseñan, bueno, hay colegios en que sí que se enseñan estas cosas, pero el aprender a ser un buen invitado, el aprender a ser un buen anfitrión, el aprender a comer, a cómo te tienes que comportar en una mesa. Yo creo que esas cosas se deberían enseñar porque, desgraciadamente, somos tan, nos hemos vuelto tan... Sí, pero por eso nos gusta recordarlo, ¿no? Tan coloquiales y tan esto que hay cosas que, o si entras a un ascensor y saludar y, o, ¿sabes? Estas cosas que son tan obvias. Vale, me gusta. Como anfitrión, ¿algún consejo más? Nada, esto es lo que quería hablar contigo, Patricia. Lo único decirte que la función del anfitrión es que sus invitados estén a gusto, que estén contentos, que estén relajados durante el rato que han estado contigo. Esa es la función de los anfitriones, que la gente esté a gusto y que se marchen a gusto del acto que has realizado, sea cual sea. Vale, claro, es que a mí ahora me generan un montón de preguntas sobre los invitados, entonces yo te lanzo a ver si puedes la próxima... Claro, hablaremos de los invitados. ¿Ya sabemos cómo ser un buen anfitrión? ¿Te parece? Es súper interesante. Lo de los invitados también es muy interesante. Cuando tienes que llegar a un sitio, cuando... porque sabes que la gente no suele ser muy puntual habitualmente, todas estas cosas. Cuando tienes que agradecer una invitación, estas cosas también son muy interesantes, Patricia. Pues tú apúntatelo, apúntatelo y te lo preparas y el próximo día nos traes cómo ser un fantástico invitado. ¿Te parece? Por supuesto, me parece, me parece muy bien. Bueno, un lujazo como siempre, Lola. Gracias, Patricia. Mucho contigo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y nosotros vamos a continuar aquí, en Plaza Machor. Bueno, anfitrión o invitado, el caso es que además de saber comportarse, también hay que saber vestir adecuadamente. Y de eso sabe mucho nuestra compañera Teresa Tomás, nuestra experta en moda. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, nos encantó la sección de las rebajas. Yo creo que fue muy útil para todos, sobre todo aquello de no ser las primeras ahí, al mogollón, sino comprar con inteligencia. Hoy también nos traes una sección muy chula. Me ha gustado el tema. Yo creo que vamos a hablar de una cosa súper interesante, que vamos a hablar de los básicos que necesitamos en nuestro armario. Y como hemos dicho, pues es la oportunidad de invertir en estas prendas, en las rebajas, que aún quedan algunos días de rebajas y son prendas que no se agotan de normal, porque no es el típico capricho que está de moda, el típico vestido de flores, algo más llamativo, o un vestido de encaje, que es algo puntual que va los primeros días de rebajas a por ello, sino que son básicos que podemos encontrar durante todas las rebajas y son prendas que vale la pena invertir un poquito más de dinero y si las encontramos ahora en las rebajas, mucho mejor. Claro, y además, incluso segundas, terceras rebajas, incluso puede ser hasta más económico, ¿no? Perfecto, sí. Con lo cual también puedes invertir en una prenda de más calidad. De más calidad, pues lo que son básicos que lo que normalmente nos va a hacer durar mucho más en el armario, porque son básicos que no pasan de moda, que vamos a poder utilizar esta temporada, la siguiente, la siguiente, entonces vale la pena a lo mejor invertir un pelín más en estas prendas que no van a, que dices, una camisa blanca no va a pasar de moda el año que viene, sino que si invertimos un poquito más, entonces aprovechamos ahora en las rebajas que están un poco más baratitas y compramos algo más de calidad y entonces lo sabemos aprovechar y sacar un poquito más de partido. Oye, has nombrado lo de la camisa blanca, ¿eso sería uno de los básicos, no? Un poco el referente, ¿no? Para mí es el básico entre los básicos. Sí, la camisa blanca. Y porque además, dices, una camisa blanca hay tantas maneras y tantas diferentes, tantos modelos de camisas blancas, más largas, más cortas, con bordados, de piel, de no sé, entonces yo creo que es un básico para estudiárselo y tener cada uno el que más le guste también. Pero, entonces, yo por ejemplo, una camisa blanca no es algo que piense que tiene tanta y tanta utilidad, pero en cambio, las imágenes que nos pones. Sí, hemos puesto aquí unos ejemplos para ver cómo se puede utilizar. Por ejemplo, una camisa blanca, eso sí que es un básico, que es lo que hemos dicho, para invertir ya porque al final, con el uso, se va haciendo un poco más amarillenta, a lo mejor, entonces, pues sí que si invertes un poquito más y que sea de mejor calidad, se nota muchísimo, la vamos a poder utilizar durante mucho más tiempo. Para mí, la camisa blanca es la prenda estrella del armario. Yo creo que cada rebajas me compro una camisa blanca, cada una de una manera, sí. Entonces, como podemos ver en las fotos, por ejemplo, se puede combinar con los típicos vaqueros, normal, que sería el look básico, pero también diferente, como vas cambiando los complementos, es otra camisa, es otra prenda totalmente diferente, con faldas largas, con un pantalón de traje, con un pantalón corto, con una chaqueta por encima, la camisa por dentro, por fuera. Es una pasada, qué estilosa es, es que yo... Yo, vamos, creo que es el básico que todas deberíamos invertir realmente para nuestro armario. Aquí casi todo es así, pero, por ejemplo, le puedes poner un pañuelo, por ejemplo, como yo llevo hoy un pañuelo por dentro del cuello, o con la camisa muy abierta y ponernos a lo mejor una camiseta debajo que se vea un pelín, depende con una americana, con un abrigo, por dentro o por fuera, con abrigos, o sea, es que pega con todo, vamos. Yo pensaba que había una o dos maneras de ponerse una camisa blanca y no, parece que no. No, no, pues te invito a que inviertas en ella, te rebajas. Voy a jugar, voy a intentar jugar con las camisas blancas. Fíjate, me ha gustado, camisa blanca, esa puntada. Camisa blanca. A ver, otro básico para ti, que sea básico. Que sea básico, que tenemos que invertir y que esté en nuestro armario. A ver, no sé cuál había puesto. A ver, pues vamos a ver la siguiente imagen, nuestros compañeros la ponen y así, porque además, ah, muy bien. Que esto, que siempre tenemos abrigos de todas las maneras también, pues un abrigo en color camel. Y yo lo recomiendo también largo, que es lo que te digo, como la camisa blanca no nos va a pasar de moda nunca. Lo vamos a tener para todas las temporadas, así como, por ejemplo, cada temporada hay un abrigo que destaca más, o sea, a lo mejor un abrigo marinero, pero son ya abrigos más específicos. Pero un abrigo camel para todo, para todo. Aquí he puesto unos ejemplos que son todos más larguitos. Mira, ¿ves? Por ejemplo, tenemos una camisa blanca con un jersey también, para darle un toque, pues toda de negro, con un vaquero, con un jersey de rayas, con gris. Ese negro y marrón me gusta, eh. Fíjate que la gente, o vamos de marrón o vamos de negro, pero ¿verdad? A mí, yo es que el gris y el marrón lo combino y es una combinación que me gusta muchísimo. Y también me gusta mucho con, por ejemplo, con marinero, que lo hemos puesto ahí con un jerseycito, que no solo tiene que ser algo liso debajo del abrigo, que puede ser con cualquier cosa, porque un abrigo, ¿veis? Un abrigo camel, vamos, vamos a todas partes con ellos. Como si queremos tener solo un abrigo, que nos lo podemos poner de todas las ocasiones. Y a lo mejor aún llegamos a las rebajas, igual hay algo por ahí. Segurísimo, además, como aquí ha empezado el frío ahora, seguro que hay un montón de abrigos súper bien de precio en las tiendas. Fíjate, un abrigo camel, nunca se me hubiera ocurrido pensar que es un básico, ¿no? Pues yo creo que si solo tuviéramos un abrigo, con que fuera un abrigo camel, es que además sirve para el día a día, porque te lo puedes poner con zapatillas, como vemos el primer look, o te lo puedes poner con un look más arreglado, como el último, que es con un tacón, con una falda para salir, con un vestido negro. Sí, sí, y tú nos aconsejas que sea largo, cuanto más largo, mejor. A ver, tampoco a lo mejor hasta los pies, como el primer ejemplo, que es un poco a lo mejor más exagerado, pero como el segundo ejemplo, que es más básico, o como el último, que son abrigos básicos, porque son de verdad, son prendas de abrigo de verdad. Sí, me gusta, ¿eh? Este me ha gustado. Sí, a mí también, a mí me quiero abrigo camel, vamos, también lo tengo en el armario, siempre. Vale, ya tenemos, camisa blanca, abrigo camel. A ver, ¿qué más ponemos en nuestra cesta de la compra? A ver, la siguiente prenda. A ver, pues ahora... Sombrero. ¿Qué me dices? ¿Un sombrero? ¿Es un básico? A ver, un básico entre los complementos, creo yo, porque arregla cualquier look, diría yo, pero, a ver, en vez de comprarnos un sombrero para las que no se atrevan a lo mejor tanto, yo he puesto un sombrero negro, básico negro, que vas toda de negro, o que le quieres dar un toque al look, que no sabes, a lo mejor dices, voy toda de negro con un, con el abrigo camel, que hemos dicho antes, y dices, pero me falta algo. Pues tenemos el complemento básico para todo, un sombrero negro. No digo, por ejemplo, hay muchos sombreros ahora con plumas, de colores, no. El básico... Complicado para después, para combinar, ¿no? Al final se queda muy limitado. Por eso digo, el básico, si queremos un complemento básico, ya que estamos hablando de prendas, el complemento básico sería el sombrero, porque de verdad que complementa cualquier look. Por ejemplo, este año se llevan mucho como las gorras marineras, que ya hablamos de ellas, pero yo creo que también son por temporadas, que si te la compras, a lo mejor lo vas a llevar esta temporada, pero no le vas a dar más uso a las demás temporadas. Y sin embargo, el abrigo, el sombrero negro, lo vamos a poner para todas las temporadas. Sí, me da la sensación de que, exacto, de que se lleve lo que se lleve, siempre le va a quedar bien un sombrero... Siempre. Y como vemos, por ejemplo, con un vaquero, con un look totalmente negro o con algo más de color, siempre queda perfecto. Qué curioso, ¿eh? Un sombrero negro. Y es el básico entre los complementos. Ustedes en casa tienen un sombrero negro, yo no tengo un sombrero negro, así que apuntad a mi lista. O sea, hay que atreverse un poco y justamente en eso que es muy básico, podemos empezar por ahí a... Empezar con los complementos un poquito, atrevernos y a darle más vida a nuestros looks. Me gusta, me gusta. Y cuánto aprendemos contigo, Teresa. Venga, a ver, otro básico. A ver, el siguiente básico que hemos puesto por ahí. Los compañeros que nos pongan el siguiente... Un vestido negro. Este sí que lo sabía, menos mal. Menos mal, este sí que pensaba yo... Este es el típico que se llama LBD, que es el Little Black Dress, que es para nuestro armario, para siempre, para cualquier ocasión especial o para ir a trabajar o para el día a día, porque según como lo combinemos, como todas las prendas, lo podemos utilizar para lo que queramos. Y como las demás prendas que hemos hablado, es atemporal, totalmente. Siempre te saca de un apuro, totalmente. Tengo una cena, no sé qué ponerme. Ay, pues ese vestido negro que me queda bien. Eso sí, que nos quede bien. No es como el abrigo que ya es otra cosa que no hace falta. Que sea favorecedor, según el escote depende de tú. Hay tantos tipos de vestidos negros que tenemos que comprar el que realmente nos queda bien y el que nos favorece. Y tenerlo siempre ahí en el armario, que nos salva de cualquier ocasión. Por ejemplo, he puesto un ejemplo de diferentes tipos de vestidos negros, más cortos, un poquito más larguitos. Pero más apretados, más anchitos, con manga, sin manga, con escote. Y como veis, pues para los pies, con medias, con botas, con zapato de tacón, con botín, con zapatilla. Todo, ¿no? Y además, mira, lo de cinturón me gusta porque en un momento dado el mismo vestido. Claro, le pones un cinturón ancho y de repente te cambia... Claro, incluso a lo mejor para un día te le puedes poner un jersey un poquito ancho encima, que se vea solo la faldita negra si es más apretadito. Y puedes hacer como otro look, como tener otra prenda también. Muy bien, o sea, convertir ese vestido únicamente en la falda y es cómodo. Otro uso, a lo mejor. Ah, muy bien, fíjate. Me ha gustado, ¿no? Otro imprescindible en nuestro armario. Sí, ¿ves? Este yo creo que es la camisa blanca, el traje, chaqueta y el vestido para mí eran los imprescindibles. Los imprescindibles. Eso sí, ¿no? Es que este nos, te digo yo que nos salva de todo. Claro. Porque siempre recurres a, pues este vestido negro me quedaba bien, me lo voy a poner hoy para la cena, me lo voy a poner para hoy, para el evento. Entonces yo creo que... A triunfar, claro, y sobre todo los complementos, ¿no? Pero lo que has dicho es interesante, es encontrar el vestido que a ti te siente bien, ¿no? Porque si no, claro... Ya que vas a tener tu armario guardado, que sepas que si vas a recurrir a él, que te va a quedar perfecto. Muy bien, muy bien. Venga, ¿ves? Estás seguro que ya hemos aprendido un poco más de vestidos. Vale, el siguiente, a ver compañeros, a ver cuál es. La siguiente es una americana azul marino. Ajá. Una blazer americana azul marino también, pues como hemos visto, en vez del abrigo, una blazer americana que nos pega con todo también. Con vaqueros, con la camisa blanca debajo, con un pantalón también, o sea, sí, con un pantalón de traje de chaqueta también, que no tiene por qué ser el mismo traje de chaqueta. Sí, un poco. Que puede ser, a lo mejor tenemos un traje de chaqueta beige, pues ya tenemos la americana azul marino, con el vaquero que hemos dicho antes, con un... Muy bien. Con una... A ver, ay, qué chulos. Sí, mira, son... es la misma americana. Sí. Bueno, y es la misma chica, además, la misma... Es la misma americana en diferentes looks, para que se vea que se puede combinar de muchas maneras. Por ejemplo, abajo con una camiseta marinera, con una camisa, con un pañuelo y una camiseta blanca, con una falda, con vaqueros, con pantalones de colores, con sandalia, con zapatilla, con tacón... Qué apañadas las realezas, ¿has visto? La verdad que sí, va perfecta, vamos. Esto parece de, vamos, de una chica de hoy en día, ¿no? Sí, sí, sí. Que saca partido a todo. Por eso que, justamente, he puesto a ella de ejemplo para que se vea que se puede sacar mucho partido a una misma prenda y a una misma americana, que es una prenda súper básica, una americana azul marino. Esta sí que tiene algún toque más de marinero por los botones, pero vamos, si no nos gustan esos botones, podría ser una americana más normal, pero que se le puede sacar muchísimo partido. Lo que veo es que hay que atraverse con los pañuelos o con los complementos, porque al final levantan un look, ¿eh? A lo mejor te pones hoy una americana azul marino normal con un vaquero, pero mañana te la pones con un pantalón blanco, a lo mejor, y un pañuelo, y es otro look totalmente diferente, pero es la misma americana y los mismos zapatos, a lo mejor, pero ya vas como de otra manera totalmente diferente. Por eso que los básicos hay que atraverse con los complementos, como hemos dicho, para sacarles partido de verdad y aprovecharlos y utilizarlos mucho. Y además también es una pieza que en un momento dado también podemos encontrar de rebajas y si nos hemos cansado de la que tenemos, pues renovarla también, ¿no? Claro, renovarla. Y ahí sí que le puedes dar un toque a lo mejor más actual, ¿no? Claro, y esta, como os he dicho, mejor esta que tiene los botoncitos que es un poco más atrevida, digamos, con algún detalle más, pero vamos, que hay básicas y a lo mejor te puedes comprar también el traje de chaqueta completo y jugar. Con las dos prendas por separado. Muy bien. A ver, ¿tenemos alguno más? ¿O qué? Que yo ya tengo en mi lista, en mi lista ya tengo cinco. Sí, la camiseta marinera. Ah. Que eso también es otro básico para todo, como hemos visto también, lo hemos visto ya casi en todos los looks. Esta, 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 es subliminal. Sí, sí, sí. Nos la has ido poniendo porque ahora... Totalmente. Es que esta no pasa de moda, vamos, yo la llevo viendo, yo también tengo varias de estas, porque tengo de manga corta, de manga francesa, manga larga, entonces eso se puede también invertir como en muchísimos looks. Por ejemplo, esto es un look con un vaquero, con una americana bastante, bastante larga. Sí. Y lo que quería también destacar de esta camiseta, que no solo se tiene por qué, por qué combinar con un azul marino o con un vaquero. Sí, ya veo, ¿no? Por ejemplo, esta chica lo lleva con una chaqueta rosa y queda muy chulo. Y queda fenomenal, ¿eh? Con rojo, con naranja, con amarillo. O sea, no solo con frío, sino que a lo mejor buscar algunos complementarios. Porque queda bien con todo. Fíjate, nunca se me ha ocurrido, ¿no? Sí, porque a lo mejor siempre que se compra una camisa de rayas, estas de las rayas son más anchas, puede ser más finitas o todo azul marino con la rayita blanca, pero siempre tendemos a combinarlo con vaquero o azul marino, pero yo os invito a que lo combinéis con colores más vivos también. Por ejemplo, con un rosita empolvado, con un rojo, con un amarillo, con un naranja, con un verde. Fíjate. O sea, para que le dé un toque de destacar las rayitas marineras. Fíjate. Y a lo mejor incluso puede ser una pieza de entretiempo, que a veces la limitamos un poco, ¿no? Solo al verano, tal. No, porque esta, por ejemplo, hay de manga larga, hay jerseys también de rayas marineras y lo que digo, las rayas luego cada uno a su gusto. Estas son más anchas, pueden ser más finitas o al contrario. Así que yo creo que también es otro básico para tener en nuestro armario. Como hemos visto, pues por ejemplo, con la americana azul marino, la podemos poner incluso a lo mejor con la camisa blanca abierta y la camiseta por debajo. ¡Qué chulo! ¿Ves? Este también ha sido un descubrimiento. Este y el del abrigo camel, ¿no? Y el sombrero, claro. ¿Tienes alguno más? ¿Hacemos un resumen de todo? Hacemos un resumen, si quieres, de todos los que... Vale, no sé si tenemos alguno más compañeros o nos podéis poner todos los que hemos visto y así hacemos como unos pequeños flashes. Camisa blanca. Camisa blanca. Pues nada, básico, basiquísimo. ¿Ves? Aquí este sí que no lo habíamos visto y este ha jugado meterla por dentro con un pañuelo en el cuello, que es otra opción que podemos poner. Así vemos todos los looks también que podemos jugar con la camisa blanca. El abrigo camel, larguito, tres cuartos, más anchito o más estrecho. Cada uno como también vemos que se puede jugar con pañuelos también para que sea totalmente diferente. El básico en complementos, que es el sombrero negro con el ala grande. Ah, con el ala grande. Sí, con el ala grande. Vamos a atrevernos un poquito. ¿Por qué es más favorecedor o qué? Sí, no sé. Yo creo que siempre queda mejor, porque ya que te vas a poner un complemento, pues que destaque un pelín. Muy bien. Luego el vestido negro, de diferentes maneras, eso sí, que nos quede bien para poder siempre recurrir a él y que lo tengamos en la cabeza. Le vamos a llamar el sacapuros, ¿no? El que nos saca de apuros. Sí, totalmente. Y la americana azul marino, que hemos visto ahí también, que se juega mucho con pañuelos, con los zapatos para cambiar, banderones de colores. Y la camiseta navi, marinera. Es fantástico. Qué buen resumen, ¿eh? A ver, en casa, ¿han ido ustedes de rebajas? ¿Han empezado a comprar al tuntún picoteando sin itón y son? Bueno, pues aún estamos a tiempo, ya no sé si en las segundas o las terceras rebajas, pero bueno, Teresa nos ha dado unas indicaciones que si alguno de estos básicos no tenéis en casa, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, ir rápidamente a la tienda. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, la próxima vez, ¿qué nos vas a traer? ¿Ya tienes pensado el tema? Pues no lo sé aún, no lo pensaremos, podemos hablar de lo que queráis. Bueno, la próxima vez será ya marzo, bueno, estarás con Gema, estarás con Gema. Sí, pues hablaremos a lo mejor de lo que se viene para primavera o lo que, no lo sé, no pensaremos. Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por cierto, ¿qué tal en Madrid el frío? ¿Bien o qué? Uf, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aunque aquí también hace frío, ¿eh? Tenemos que decir. Sí, bueno, bueno, es que nos viene de Madrid, que está, vamos, que está helado. Pues nada, nosotros vamos a continuar aquí en Plaza Machor. Bueno, y seguimos aquí en Plaza Machor. En un lunes, la verdad es que interesantísimo, donde estamos aprendiendo un montón de cosas. Y de aprender se trata, porque recibimos ahora a nuestra siguiente invitada. Muy buenas tardes, Lara, gracias. Muy buenas tardes. Eres periodista, sí que compañera y experta en nuevas tecnologías. Y tan experta, porque has empezado a sacar cachivaches, Lara, y yo, bueno, no sé, me suenan uno o quizá dos. Me alegro, Patricia. Pues así es, porque es que hoy en día no nos separamos de nuestro teléfono móvil, de nuestros smartphones. Entonces, en la sección de hoy, vamos a utilizar otros aparatos o otras herramientas, lo que llaman gadgets, que usamos junto con nuestro teléfono móvil, ¿vale? Todos los aparatos de hoy no serían nada sin nuestro teléfono móvil. O sea, que tú nos vas a traer aparatos y soportes que hacen que todavía saquemos más potencial al teléfono. Exacto, sería para sacar partido a nuestros smartphones, a nuestros teléfonos móviles inteligentes. Pues nada, tú misma, ahí tienes tú tu bobegón. ¿Quieres eligerado? Bueno, este es el teléfono móvil, ¿vale? No tiene más truco, un teléfono normal. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que como lo usamos a todas horas, que si el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, compramos los billetes de tren con nuestro móvil, todo, 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 el médico lo pedimos por aquí, el principal problema es que nos quedamos sin batería, ¿verdad? Que por mucho que salgamos con la batería 100% de casa, enseguida, nos quedamos sin batería. Entonces, para eso tengo dos soluciones. La primera, quizá más común que sea la que conocéis todos, es esta mini batería, ¿vale? Un power bank, parece, no sé, una cajita de pintarabios. Es muy pequeñito, hay diferentes tamaños. Sí, sí, sí. Y además es todo muy económico. Pero tú has dicho dos opciones y a ver, ¿y dónde queda cargarlo de toda la vida? O sea, esa ya la descartas directamente. No, no, también, también traigo un consejo con toda la vida, ¿no? Pero estamos hablando ya cuando salimos de casa y se nos presenta este problema. Entonces, lo conectamos aquí, esto previamente lo hemos cargado. No necesitaría la luz, por tanto, no necesitas ningún enchufe, puedes seguir haciendo tu vida. Así, y ya está. Y ahora mismo se estaría cargando. ¿Pero va más lento que el otro? Va un poquito más lento. Pero no se ha quedado el aprieto. Ya me está cargando, lo tengo en verde. Y entonces, esto nos lo meteríamos o en el bolsillo, o en el bolso, donde queramos. Y este, concretamente, tampoco pesa mucho, nos lo podríamos enganchar, donde queramos. Si llevamos un colgante, un cinturón... Entonces, esta sería, digamos, la forma más habitual, más conocida. Pero también he traído una carcasa que es batería. Bueno, pero es que yo eso no lo he oído nunca. Sí. ¿Una carcasa que es batería? Sí. ¿Y ya no lleva cables? Ya no lleva cables, porque esto es muy cómodo si lo tenemos en el bolso o en el bolsillo. Pero si estamos hablando, si lo necesitamos para trabajar, lo estamos manipulando, pues simplemente... Venga, tenemos esto, lo encenderíamos y ya se está cargando. Y podemos hablar, podemos manipularlo. Pero ¿dónde lleva la batería? Está aquí metido. La lleva ahí. Son todo, se llama, el nombre técnico es powerbank. ¿Y eso en casa lo cargamos? Estas dos opciones. Muy bien. Me gusta esa pregunta, porque luego en casa, claro, dices, pero bueno, Lara, es que con tanto cachorro para cargar, yo no tengo espacio, yo no tengo tantos enchufes en casa. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos aquí el cargador de toda la vida, pero yo es este que me he comprado en una tienda especializada, que tiene para meter dos puertos USB. Entonces, nos estamos ahorrando espacio. Aparte, sobre todo, viene muy bien en los viajes, porque el típico sitio que vas, que hay uno o dos cargadores y si sois varios en la habitación ya las has liado, tienes que cargar las baterías. O sea, que ya existen desde los dos. O la tablet. Sí, entonces, meteríamos uno. Qué útil. Oye, qué preparada estás para la vida moderna, Lara. Sí, 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 soy muy moderna. No sé ustedes en casa, pero yo me estoy sintiendo como muy anticuada, ¿no? Como que... No. Por eso hemos traído a Lara, para que nos enseñe... Y aquí meteríamos el otro. Entonces, lo bueno es que este lo podemos enganchar aquí, que se vaya cargando la batería y a la vez estaríamos cargando nuestro teléfono móvil, ¿vale? Y este es simplemente el cargador de toda la vida. Sí, sí, pero con doble USB. Y además, he traído un accesorio. Creo que ya no sé, me voy a quedar sin batería. Ya a media tarde, ya nunca más. De eso se trata, Patricia. Y aquí tenemos un cable, que es el cable normal que me venía con el teléfono móvil. No sé si se apreciará, pero lo he maqueado un poquito, ¿vale? Lo he puesto un muellecito azul para protegerlo. Es esto, ¿vale? Esto no son regalices, aunque parezcan chucherías, no lo son. Entonces, hay que ir enrollándolo en el cable. Es un trabajo laborioso. ¿Por qué te sé de una chica seria y vienes bien recomendada? Porque yo pensaría que hasta me estás tomando el pelo. No, no, no. Lo vas dando vueltas aquí, es un muellecito. Y su principal función es proteger el cable. Porque sí que es cierto que les pegamos mucho tute, los llevamos de aquí para allá y se suelen romper. También se ensucian bastante. Entonces, con esto ya no se ensuciaría lo que es el cable. Y además, también nos sirven, aparte de para decorarlo, que quedan muy cookies, como digo yo, para diferenciarlos de los cargadores de la tablet que tengamos. O si nuestro compañero de piso, nuestro amigo, nuestra pareja o nuestros familiares tienen el mismo cable, para no confundirlo. Oye, pues eso está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y como os digo, es muy económico. ¿Y eso también en una casa oficial? En una tienda de teléfonos móviles y de accesorios para móviles. Sí. Pero vamos, ahora en las tiendas de regalos están poniendo todas estas cosas también. Me parece muy interesante. Además, es muy económico. Estos cuatro, venían tres, pues por menos de cinco euros. Todo lo que hay aquí vale menos de veinte euros cada cosa. O sea, todas las cosas que nos has traído valen menos de veinte euros. Cada una, sí. Sí, bueno, sí, claro. Este, concretamente, menos de cinco euros. Y luego también tenemos esto que... Ay, esa estaba deseando que la cogiera. Estaba deseándolo. Pues en unas gafas de realidad virtual. ¿Pero esto qué tiene que ver con el teléfono? Sí, pues ahora te lo explico, Patricia. De verdad. Porque sin el teléfono móvil no serviría nada de estas cosas. Esta sección me está dejando un poco... Eso pretendía. Entonces, tenemos que abrirlo. ¿Vale? Y meteríamos nuestro teléfono móvil. ¿Vale? Entonces ahora me quito mis gafas de dos dimensiones. Muy bien. Luego lo pruebas, Patricia. Y me pongo mis gafas de realidad virtual. Pero con el móvil. Entonces, yo ahora mismo estaría viendo, por ejemplo, que si estoy viendo un vídeo, y me agacho, miro para arriba, veo todo en 360 grados. ¿Vale? O sea, cuando dices todo, te refieres a... A la aplicación que haya visto. Aquí se supone que estoy viendo un vídeo. Un vídeo de YouTube 360. ¿Vale? Entonces, igual, pues... Y estaría dentro de un zoo, dentro de un barco. Sí. Entonces, tú miras arriba y verías el cielo del barco. Todo, todo, todo verías. Mar. Todo, todo, todo. Es súper divertido. Pero eso te voy a decir. Para los niños es impresionante. Y para la gente mayor, alucinas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me parece divertido. Es otro mundo. Y simplemente tienes que meter el... Metes el móvil y tienes que descargarte una aplicación que sea de realidad virtual, que por ejemplo, de reportajes en realidad virtual, o si no, en YouTube 360 hay vídeos que ya están en 360 grados. Estoy pensando yo, la tele tiene que encontrar la manera de hacer estos vídeos y para que la gente vaya por la calle y viendo Plaza Machor. Sí, pues, oye, es una gran propuesta. Ahora lo hablo con dirección. Sí, sí. Está muy chulo eso. Nunca se me hubiera ocurrido que era para meter el móvil, de verdad. Pues sí, el móvil está aquí. Y además de usarlo con nuestras gafas de realidad virtual, podemos usar esta carcasa. ¡Ay, no es una cámara! No es una cámara, ¿verdad? Ya pensaba que era una cámara. ¿Verdad? Pues no. Estoy... Me estoy quedando en ciudad. Es una funda que aparte de que, bueno, es decorativa, puede quedar original, yo me la colgo aquí porque me viene muy bien en los viajes para así tener las dos manos libres, ¿no? Porque además es que ahora últimamente estamos todo el rato viendo fotos, haciendo fotos a todo y subiéndolo a Instagram. Entonces así tenemos las dos manos libres. O sea, es para hacer fotos y no tener el móvil ni perderlo. Sí, exacto. Yo lo haría las fotos con el móvil. Esto no es cámara. Es solamente algo ornamental. ¡Ah, qué chulo! Entonces así es muy cómodo para los viajes. En el día a día, pues no, pero cuando haces alguna excursión... Para un viaje, una escapada. Es súper cómodo. La montaña se me ocurre, ¿no? Que quieres hacer viajes a lo mejor y fotos de naturaleza. Exacto. Y así tienes las dos manos libres. ¿Cuántas cosas? Sí. Qué chulo. Me estás dejando... No sé cuál me está impresionando más. Ya te veo corriendo a una tienda próxima de teléfonos móviles. Sí. Y ya que has hablado de fotos en la naturaleza, una cosa a mí que me gusta mucho son estos objetivos. ¿Vale? Entonces, son lentes. Y los pondríamos, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Y lo engancharíamos a nuestra cámara del móvil. ¿A la altura de la cámara? Sí, del objetivo. Entonces, son lentes que lo que hacen es... ¿No tienes que ninguna aplicación directamente? No, no. A la aplicación nativa de tu móvil, de la cámara, ¿vale? Sí. Entonces, con este estaríamos aumentando. Este es un macro, entonces serviría para las fotos que hemos dicho de naturaleza, pues para una mariposa, una vejita, una flor. Este estaría bien para esto, ¿vale? Estoy pensando en un cuadro, en un detalle de cuadro cada uno. Sí, o de los famosos foodies que se llevan ahora, ¿no? De la comida en un restaurante. Luego, este sería, igual, lo pondríamos con la pinza. Muy bien, el mismo efecto. Sí, un gran angular, ¿vale? Que nos aumentaría el campo de visión. Y este, el ojo de pez. Ah, muy bien. Que para que... Ah, como funciona como en las cámaras tradicionales. No, este lo que hace es, nos aumenta el campo de visión. Para que nos entendamos todos, cuando miramos por la mirilla de nuestra puerta, ¿no? En casa. Sí. Que ves todo más grande y un poco distorsionado. Puede llegar a los 180 grados de campo visual, incluso más. Entonces, son unas fotos con un efecto irreal. Pero sirven, por ejemplo, para edificios que no te entra todo. Muy bien. O para algún tipo de paisaje o fotografía de viajes de calle. Esto de las lentes, de momento, es lo que más me está gustando. Esto lo tengo que... Y eso también en cualquier tienda de... O esta sí que es un poco más especial eso. A ver, por internet segurísimo y luego también en las tiendas donde nos hayamos comprado el teléfono móvil y grandes superficies y tiendecitas de detalles, de regalos. Ya, ya, ya. Ahora... Y menos de 20 euros. Increíble. Sí, 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 sí. Cada cosa. Esto igual es 20 y 20, pero esto menos de 5, esto menos de 10. Y por último nos queda este trípode, ¿vale? Que sí, es un trípode. Que era un trípode y llegaba hasta ahí. Sí, pero ahora seguro que me vas a descubrir qué puedo hacer, no sé qué. Bueno, simplemente es muy práctico porque nos ponemos aquí el móvil y lo que me gusta de esto es que si hacemos algún viaje solos o bueno, o con gente pero queremos salir todos en la foto y no pasa nadie por ahí, podemos utilizar el autodisparador y engancharlo a un árbol, a una farola. Ah, claro, porque sé, porque es muy flexible y se puede... Exacto, es flexible, es un gorilapod se llama. Un gorilapod. Gorilapod, sí. Entonces, aquí pondríamos, por ejemplo, si esto lo enganchamos aquí, a una señal, a un banco, a una silla... Yo, mira, lo suelo enganchar cuando voy de viaje, la maleta de ruedas, la extiendo totalmente y lo engancho al asa de la maleta. Pones el autodisparador, os preparáis... Exacto, te pones y así salimos todos en la foto. Fíjate. Y hace un poco la función de, ¿cómo se llama? De palo selfie y tal. Sí, pero porque, claro, el palo selfie te limita mucho más a la distancia, ¿no? Exacto. Lo podemos utilizar de palo selfie, lo que pasa que tampoco es muy, muy extenso. Sí, claro. Un poquito más, pero no es muy extenso. Pero sí, como un trípode, pero en lugar de ser rígido, que simplemente lo podrías utilizar en una superficie llana... Claro. Este lo bueno es que lo puedes colgar a la altura que quieras, ya te digo, de un árbol, de un banco, de una señal, del asa, de la maleta, de lo que quieras. Está muy chulo, ¿eh? Fíjate. Y lo veo más cómodo que no el palo, ¿no? Sí. Lo malo es que no te lo dejes por ahí enganchado en alguna forma, porque cuando encontremos ahí al gorila. Y no pesa nada, 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 nada. No pesa en absoluto y no ocupa, porque esto es desmontable, entonces te lo puedes meter en el bolso, en una bolsita, una riñonera, mochila y sin problema. No pesa y no ocupa. Para que luego digan que todo lo tenemos en el móvil. Mentira, lo tenemos en el móvil y en sus 800 accesorios, ¿no? Para hacerte la vida, no sé si más fácil o más difícil, pero bueno, por lo menos muy interesante, ¿no? Y tú los gastas todos. Yo los gasto todos, 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 todos. Los gasto estos a diario, estos cuando voy de viaje, bueno, y esto cuando viene gente a casa, exacto, les hago la prueba. Y me gusta sobre todo grabar la reacción de la gente que por primera vez ve un vídeo en realidad virtual, sí. Sobre todo lo que te decía, los niños, la gente mayor, es alucinante. Qué chulo, qué divertido, es una sección divertidísima. Bueno, yo sé que antes que nada que vienes de Teruel y yo te agradezco enormemente que hayas venido y además te invito de nuevo si alguna vez te apetece venirte y nos sigues contando más cosas, ¿te parece, Lara? Sí, se está hecho. Fenomenal. Bueno, pues ya lo saben, si se sienten ahora mismo tan incultos tecnológicamente como yo, que sepan, ¿no? Que gracias a Lara nos vamos a solucionar. Y si ya lo sabían, pues bueno, pues bienvenidos a la era tecnológica. En cualquier caso, hay que estar siempre a la última, ¿no? Así que, Lara, muchísimas gracias. A vosotros. No paséis mucho frío por allí por Teruel, ¿eh? Bueno, ya veremos. Bueno, y nosotros vamos a continuar aquí, en Plaza Machor. Hablamos de la conciencia corporal. Tenemos un cuerpo y tenemos una mente. Normalmente vamos haciéndole consideración a la mente y olvidamos un poco el cuerpo y todas sus emociones y todo lo que sentimos y cómo nos sentimos con el cuerpo. Para entrar en conciencia y para tenerlo presente, utilizamos técnicas como el yoga o la respiración. Esa es la manera de tener esa conciencia, esa presencia y esa es la forma de sentir y de llevarlo hacia la luz, al cuerpo. Para practicar un poquito todos estos consejos, vamos a realizar unas asanas, unas posturas y empezaremos desde la esterilla, desde la parte de delante, juntando pies. Exhalamos, tu cuerpo recto, elevamos los brazos hacia arriba, inhalando, exhalando, bajamos. Inhala, miras hacia adelante, alargas la espalda y al exhalar pierna derecha atrás en una gran zancada, estiras tu pierna, miras al frente. Inhala, miras hacia adelante, vamos a ir con el tronco hacia arriba, colocas tus manos hacia el muslo, estiras tu pecho, abres tu pecho. Conciencia en tu respiración. Elevas tus brazos hacia arriba. Inhala, inhala, exhalando, vas bajando. Bien, hasta aquí la postura que hemos practicado para nuestra conciencia corporal. Este ha sido el consejo de esta semana, nos vemos la semana que viene. Bueno, y vamos a cerrar ya este programa que ha sido casi sin quererlo femenino, porque la verdad es que hemos tenido todo invitadas en femenino y lo hemos pasado muy bien. Bien, vamos a acabar con un poquito de agenda, una recomendación, en este caso una para mañana martes, martes día 20, aquí en la ciudad de Castellón. Y hasta las 7 y media nos invitan al edificio Ucha, el aula Isabel Ferrer, en su salón de actos, a una conferencia a cargo de Ingrid Sirhofer, titulada 500 años de la gran reforma. Bueno, ya sabéis que siempre el aula Isabel Ferrer nos trae interesantísimas conferencias. Eso solamente, únicamente un puntito de agenda para mañana. Y bueno, nosotros regresamos aquí mañana martes con cocina y con muchos temas más. Nos vemos mañana, que paséis una felicísima tarde. ¡Gracias!